Sargent who has found the barriers, and Sargent find the barriers. Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los mecánicos, Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los comisarios. El muro es obsesión porque Nicola's Latifi de Logan es mentor. Williams lo hizo debutar y su conche no para de destrozar. Es Sargent, tiene un don talento puro de ver cuánto tarda en darse contra el muro. Es Sargent, el circuito a él le da igual, sea Suzuka o Azerbaiyán, haciendo honor a Mazepin, que es a la pista y hace spin. Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los mecánicos, Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los comisarios. Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los mecánicos, Logan, Logan Sargent, hace que trabajen los mecánicos. Los comisarios, los comisarios. El muro es obsesión porque Nicola's Latifi de Logan es mentor. Sgt. Who has found the barriers And Sgt. Find the barriers Lo gane el nuevo GOAT